Hace unos días, tras un temblor que sacudió el centro del país hacia la medianoche, solo se presentó una afectación en una casa en el centro de Bogotá. Pues bien, esa casa debe ser desalojada, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las autoridades, los habitantes de... Perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. El sismo que se registró a las 12 y 40 de la noche, según informe del Servicio Geológico Nacional y que tuvo como epicentro el municipio de Colombia, Huila, con una profundidad superficial de 30 kilómetros. Se sintió en gran parte del país, mientras la mayoría de los colombianos dormía. Aunque fueron pocas las afectaciones que se registraron, algunas viviendas quedaron con grietas en el municipio del Tolima, pero un caso especial se presentó en la ciudad capital. En la localidad de Los Mártires, el día del sismo, una vivienda con 28 habitantes quedó afectada. Sin embargo, hoy se niegan a desalojar el inmueble. Había cabido temblores, lo que sea, y la casa nunca se había caído. Fue que ellos socavaron allá por debajo y tumbaron la casa. No nos vamos de acá. Aquí nos tienen que solucionar el problema. Las autoridades locales en compañía del alcalde buscan la forma de brindar una ayuda y convencer a los habitantes que en esa vivienda su vida corre peligro. Estamos tratando de convencerlos para que abandonen el inmueble por el riesgo que representa estar dentro de él. Para muchos es su hogar de toda la vida y no aceptan que los quieran sacar de este lugar. Nosotros somos criados prácticamente acá. La verdad, nosotros estamos amañados aquí. Para nosotros hubiera una vida, otro lado, lo mismo, otro lado, es mi verdad. Mientras tanto, las autoridades se empeñan en tratar de convencer que desalojen el predio antes de que ocurra una tragedia. Se les brindó la ayuda de la Secretaría de Integración Social con un bono para mercado. Se fueron censados. Está en trámite un bono para un mes de arriendo que les da IDGER. Una casa que no les pertenece y por la que pagan renta se han convertido en el lugar del que antes de irse prefieren morir. Me da miedo porque si me voy a morir me muero con mis hijos adentro. Y eso sí se lo auguro y se lo digo a cualquiera. Si yo me voy a morir me muero con mis hijos adentro.